Si veas, te volvís en mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría amarrar el tiempo y lo aprendí de ti Y te hago solo una mirada, dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme No hay sorpresa en tus manos, descubrí que sí, aprendí de ti De pronto agua pasó y la mansión bajaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé en sentirme sola, gría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monolía Revolvó tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Oye, que a matarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía enseñarte tanto para atarme y que se secaran mis labios Me escurrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, enamorado de alguien más Yo no sabía que con tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Yo no sabía que con tus besos me iba a reemplazar los títulos o aprendí de ti Y que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después Me fue en baño, que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti